¡Hola! Bienvenidos a mi canal. En este tutorial haremos este bonito adorno para las fiestas patres. El papel china lo vamos a recortar en cuadritos pequeños de 5 centímetros. Sobre cartón dibujaremos un círculo de 30 centímetros y en la parte de en medio otro círculo de 20 centímetros el cual vamos a recortar. El círculo lo vamos a dividir en tres partes. Sobre un lápiz vamos a colocar el papel china de esta manera y en la parte de arriba vamos a poner un poquito de silicón. De esta forma vamos a pegar todos los papeles. ¡Suscríbete al canal! Sobre las divisiones del círculo pegaremos un color diferente. ¡Suscríbete al canal! Ya pegados todos los papeles, por la parte de atrás pegaremos el escudo. Por la parte de atrás pegaremos un pedacito de listón para que lo podamos colgar. Espero que esta idea te haya gustado. ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!